¡Suscríbete! ¡Vaga, compa! Ya estamos... ¡Ay, yo pensé que era yo! Ya estamos grabando... ¡Están grabando! ¡Van a entrar el host ellos! ¡Ay, no, güey! ¡Me están balaciendo el anus! El anus... ¡Anus, eh! Sí, el anus... ¡Qué gracioso! Por eso grabo videos chingados Por eso eres youtuber Sí, a huevo, yo por eso... ¡Sí, te tengo un poquín gordoso! ¡No! ¿Qué youtuber lleva el botón? ¡Suscríbete! ¡Jajajaja! 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 ¡Se viene correteando uno atrás! ¡Go! 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 ¡Ah, no! ¡No lo asustaste! ¡No lo asustaste! ¡No lo asustaste! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No lo asustaste! ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡No lo asustaste! ¡Pero no podemos parar! ¡No! ¡No! ¿Sabes qué es lo más chistoso? Se avienta y se ahoga con su propia tinta ¡Jajajaja! ¡Lol! Por eso lo bajó de un... Por eso lo bajó de un tiro el Crusher ¡Ah, qué chiquito, qué chiquito! ¡Apuntan a mi ranco! ¡Arma recargada! ¡Ahh! ¡Uy! ¿Tienen higas? ¡Ateniéndole a nosotros higas! ¡Noo! ¡Ya me lo acabé! ¿Sí? ¡Helo Madafaka! ¡Hello! ¡Me lo robé! ¡Ay! ¡Me lo robé! ¡Ay! Si, ya vi, yo le quería hacer bullying o algo así. No, pues ya me lo había robado. Era por el doble, wey. ¿Cómo sea, por un doble? No, pues yo vi que nadie le hace nada y dije, pues... No sé qué pelo. No me dijiste que estaba con la granada en su traseo. ¿Grey no sabe el digger? ¿Quién lo trae? Hola. ¡Que venda! ¡Que venda! ¡Pinchiva este puto! ¡Me cae tus refuerzos, enemigos! ¡Aaah! Te la ripo Ay, no sale digger, ya me voy Ay, te caí ¿En serio? Aguant Aguant, no me voy a decirles nada más fácil y no le diría a nadie ¡Pobre baboso! ¡Pobre baboso! ...como en la gente del tren ¡Pobre baboso! Es que no maches, se vio bien cagueto Lo vi desde que estabas atrás y no vi de ¡Aquí, cara! ¡Cuidado! El 116 por ese wey ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bueno? Oigan, ¿quién trae el digger que no sale? Si no agarra todas las armas y se echa a correr wey Ah, con razón No sé quién ¿Quién no fue? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Te lo juro! Ya nada más se ha agarrado granita ahorita ¿Cómo lo vas a hacer? Si lleva media hora que no sale Oigan, más tiene el digger Oigan, más tiene el digger ¿Ese wey se mató? Oh shit, run bitch Bueno, pues que no por... Hijo Juego ¿Qué juego? A ver cómo mató ese wey ¡Aaah! ¡No es que se me mató a mi! ¿Y por poco se echa al otro? ¿Nada más por qué los da el juego? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para solito! ¡Jaja! ¡No! ¡Bueno! ¿Qué? ¡Se te avientan los dos! ¡Sí puede! ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Está bien lagueado! ¡Aguas, aguas! ¡Eh! ¡Te engañé! ¡Ahí está arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba de... ¡Ya lo joyí! ¡Jajajaja! ¡Ahí está! ¡Lol! ¡Los nears hoy pueden fanfarronear! ¡La victoria es nuestra! ¡Lol! Bueno, todos quedamos... ¿Por qué tengo tan poquitas? ¡Ah! Pero no me morí No te robaste como 20, raga Yo... Yo, wey. Si quedé primero, wey Pero estábamos todos más o menos al parejo Yo tengo safety, Kani, Kani, tengo dos puntos Pregúntenle al del tipo Vale madre 8 y hasta abajo 9 y hasta abajo Bueno, bonito, ya saben qué hacer Si les gustó el video Escríbanse, comenten, compártelo No, tú sí que pasaste, Victor Creo que te rogabas Y nos vemos en la siguiente Sigan en mis redes sociales también para más videitos Bye bye Híjolas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!